Hola amigos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en Hollow Knight y vamos a conseguir lo que tenemos ahí abajo que como podéis ver ahora, gracias al mapa del coleccionista donde teníamos la marca, lo que hay es un gusanete así que vamos a cogerlo ahí va que bien viene eso, ya no tiene que preocuparse por el ácido, joder vamos a cogerlo y luego nos vamos al que había en la ciudad presta un poco de atención vale, eso está ahí cerrado a ver cómo puedo acceder pues me he quedado un poco a verla venir esto lo vimos desde aquel otro lado y no sabrá algo en esto de la sala, pero parece que no esto es lo único que nos faltaba de aquí podríamos quitar el marcador, lo puedo hacer desde aquí a ver si lo pienso vale también había algún otro marcador que tenía por ahí puesto que lo podía quitar ya este y me queda un marcador de oro que tengo puesto en algún sitio a saber dónde coño tengo puesto el marcador de oro hay un gusano ahí en la punca antigua otro en el nido dos en el nido, mira, aquí hay uno en mitad que no sé desde dónde podemos acceder lo más probable es que desde el propio nido me quedan muy pocos gusanos uno en los archivos de la maestra, vaya hombre otro aquí en el sendero verde claro, en zonas por las que no hemos pasado mucho tiempo hostia, hay dos en el nido hay mucho en el montículo cristalizado que ver esto es una zona nueva entera qué guay vale, de la estación del rey hay dos uno aquí debajo y el de aquí aunque este no era la zona de la estación del rey ahora que lo estoy pensando esto tiene que ser del pasaje que hay de aquí a aquí quizá o de lo que sea que se accede desde aquí vamos a probar eso vamos a ver a qué demonios se accede desde ahí esto de tener inmunidad al ácido nos viene de puta madre cómo cambia el cuento es aquí encima coño, pues aquí no habré venido porque no me fijaría onda estamos detrás de la arboleda de Isma una buena pista pero ya no lo necesito aún así, bueno, será más rápido sí que lo es, sí pero me ha dado la sensación de haber visto a alguien o algo por aquí en el techo no, no he visto nada que se movía ahí estaba el gusanete otra cosa hay aquí una caída bueno, la cojo porque así puedo volver a tomar el salto y voy más rápido conecto las dos zonas y proseguimos, ¿no? qué curioso abierto sabía que tenía que haber algo aquí genial vale, pues desde aquí no me interesa proseguir porque sería una movida estaría bien coger el atajo ese hacia las lágrimas pero es un rodeo muy grande ahí va es un rodeo muy grande y además hay que hacer la parada esa chunga en el en la torre donde estaba antiguamente el montacárragas del de los empleados del palacio y al final se tarda bastante así que voy a ir por donde iba ok, es por la derecha os veo en el sitio ok, estamos en la estación del rey y es aquí a la izquierda por cierto todavía no he parado en ningún banco así que no llevamos el equipo de exploración llevamos todavía el de la pelea contra el malote aquel aquí será uuuh, espérate este lo voy a atravesar solo puedo hacer una de cada dos peces mira, si ya no tengo ni por qué pelear de verdad contra ti, cabrano ala, venga aunque estéis marcados en el puto mapa ya no me fío de nadie aquí no me queda ninguno putos coleccionistas de bichos supongo que yo entre ellos en cierto sentido voy a aprovechar para guardar espérate, ahí arriba ahora miro si hay algo de ahí no puedo asomarme si pudiera asomarme de ahí esa torre dejaría de estar la parte de arriba ensombreado voy a ver si ahí arriba hay algo desde lo que pueda caer hasta ahí no me gusta tener partes del mapa cuyo techo está en plan en sombras esto es cuando son conexión de un sitio con otro no sé pero es que la mayoría se acaban conectando como hay en tierras del reposo con el montículo en el nido profundo pasa lo mismo las caídas están conectadas en el mapa entonces cuando algo está ensombrecido es que se tiene que poder caer desde arriba creo yo y aquí hay varias cúpulas concretamente tres en las que eso pasa no es simplemente es obsesión mía con que tiene que haber algo y que realmente no lo haya pero es ese sentido el descubrimiento que me lleva a encontrar luego las pezas vaya hombre le ha matado a mi escudo onírico antes de que le golpeara ¿quieres un Igeo? ups tu olor cobre matarte esa riqueza mía toda mía pues nada hermoso esperaba poder recoger algo de esencia suya al matarlo con el aguijón pero no parece que se pueda y efectivamente de aquí no me puedo asomar a la parte de fuera simplemente son zonas abiertas toca los huevos vale ¿a dónde me dirijo entonces? a papam papam quiero ir arriba la verdad es que podría teleportarme pero pff tío que estoy en el camino correcto podéis aguantar medio segundo ¿sabes? de hacer al tab e ir a veros algo que sea interesante mientras me escucha y dulce y melodiosa voz venga vamos arriba no ostras tenía la arma desviada hacia la izquierda en el buquerque ¿verdad? sí ya que estoy comprobamos que efectivamente no haya nada más aquí no me acuerdo ya ni de qué fue lo que recogimos aquí en su día vámonos y dejamos nuestro rastro de tucillo detrás ok voy a ver a la doliente gris o me voy no pues ir a ver a la doliente gris ahora en plan de ¿pa' qué? porque no voy a ir derecho a los jardines de la reina que es a donde tendría que ir de hecho me debería haber marcado donde estaba la tumba aquella en cuestión que creo que es aquí voy a dejar un marcador ahí lo que sí que tendría que hacer ah mira esto también está marcado vale con lo del mapa con lo del banco ya no tiene sentido que lo tengamos ahí lo que tendría que hacer es ir marcándome una ruta por la que pueda ir sin con la menor cantidad de enemigos posible lo que no sé si podré pasar por los a ver ciervo caminos no puedo porque eso ya dijeron que hay mucho traqueteo de tal de cual lo que no sé si podré usar el el tranvía o los ascensores porque en ese caso podría ir por el lago azul pasar por aquí por los olvidados bajar y de aquí atravesar por el cañón nublado si no llevo el escudo onírico o los páramos fúngicos si los llevo atravesar por aquí arriba y cruzar quizás ese sería el camino más sencillo me podría ir dejando marcadores a ver y ya está puede que haga un capítulo dedicado a eso por ahora vamos a subir desde aquí no puedo subir tengo que ir desde si no puedo ir desde ahí voy a tener que dar la vuelta vamos a ver si pero no hay ningún sitio por el que subir desde aquí caigo pero no hay ningún sitio desde el que yo me pueda ir o sea que voy a tener que darme el voltio de la hostia ahí va vale pues os veo cuando estemos de vuelta en las minas he pensado que podríamos variar y venir desde el otro camino pero lo primero es que a lo mejor nos encontramos con nuestra amiguita aunque no es el carré ya no tiene luz en sus ojos si nos ataca está como los demás si entierra entierra al sacerdote sigue con su cantinela me la voy a cargar la infección se detendrá si matamos al vamos a dejarla no creo que no creo que se pueda curar pero no perdamos la esperanza a lo mejor si matamos al jefe y la infección se retira la gente afectada se cura si no pues ya la ya la sacaremos de su miseria esto si tiene que poder abrir ¿no? no, no, no hay nada del otro lado si, si me pregunto si habrá un logro por conseguir todos estos porque son básicamente como coleccionables también quería aprovechar para venir desde el otro lado pero lo que no recordaba es que el acceso ese largo era desde boca sucia así que al final voy a hacer el mismo camino puede que os lo cortéis si me acuerdo tampoco es un camino largo la verdad vale espérate para ahí no podemos pasar no sé ah casi si que puedo pasar por ahí izquierda lo bueno es que no hay que pulsar la dirección de la pared para engancharse engancha solo vale estos cabrones eran difíciles de matar pero se pueden matar hay que darles en la cara por debajo lo que pregunto es si tendremos la entrada del diario del cazador es posible que la tengamos vale a la derecha por ahí hay que medir bien la distancia del dash pero si te das atraviesa cosas por lo menos no te hacen volver con el mismo lado ahora tengo que ir arriba izquierda izquierda arriba ah mira se han detenido las prensas es verdad luego a pasar por una zona de trampas y darse a la palanca en cuestión las trampas se paraban menos mal es el escudo niri porque la rompe y no yo y mi almizcle sensual voy a aprovechar para curar un poco por ahí se va a buscar sus dietas efectivamente no vamos no 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 Vale, desde aquí Hay altura Aquí hubo una pelea Porque ahí hay un cierre ¿Me queda algo que se quedó sin explorar o qué? Parece ser que sí Pelea Un curioso guardián ¡Hostias! ¡Ah! He sido lento Pero bueno, esta pelea debería ser fácil ¿Me cambio algo? Voy a cambiarme esto y esto Por la marca del orgullo Vamos un poco más killer O Alma ¿Dónde estás? Alma Estás ahí dentro Alma Me pillo Me pillo Me pillo Dame tu geo Papi Uy, ¿un fragmento de orbe o de máscara? De máscara parece Pues no tendría por qué haberme... Sí, sí, tendría por qué haberme curado Pero antes no te dan vida Aquí no hay nada más Bueno, pues un boss secretito que hemos encontrado Ha estado gracioso, ¿no? Me ha matado una vez Vamos a recuperar nuestras cosas de navegación Venga, esta misma Yo quiero subir Y por seguir a la derecha Por aquí es por donde no podíamos pasar Madre mía Mucho tiempo hace que deberíamos haber pasado por aquí ¡Uh! Más obreros láser ¿Pero qué es esto? Vaya, hombre Nos van a obligar a explorar la sala, queramos o no Hagámoslo Luego es que se le siente a zumba Ah, sí, que ya tengo que recogerlo Allá va Aunque da algo ahí abajo Ups Ya está Me he jugado un poco al saltar ahí a lo yolo, ¿eh? Luz desviada Energía contenida Se refiere a los cristales Desvían la luz Y lanzan láseres Hijo de puta Es un buen arma en este túnel Nunca volveré a confiar en nadie Hostias Ahí hay una pequeña altura Ups ¿Pero por qué me dejan aquí tan atrás, coño? ¡Ay, qué idiota! ¿Pero por qué soy tan retrasado? No voy a poder salir de aquí nunca Voy a quedar aquí a morir Por aquí al menos no queda enemigo La putada es que tengo que ir por el otro lado ahora Podré subir por aquí Dios, tengo que dar toda la vuelta Toma ya, life hacks Mira eso Voy a dar todo ¡Nos vemos! Jó 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 No tengo arma para hacerlo Si sigo así no la voy a tener ¡Uh! ¡Rain in Geo! ¡Qué bien me vienes! Vamos a romper el contrafuerte, sabía yo que en esa pared ¿Me he puesto a darle golpes o no me he puesto a darle golpes? No se lo crea que rebobine un poco Mira, ahí hay un límite Límite del juego probablemente No creo que por ahí podamos salir Estamos ascendiendo mucho en la cumbre de cristal De lo antes supongo que tenemos que encontrar el maestro de espadas que nos queda ¡Mato! El chiste fácil os lo ahorráis, eh No, hay que saltar un poquito ¡Uy! Sí, es lo que hay que hacer ¡Ay! Es que quiero alargar los saltos ahí ¡Toma! Todo ese tiempo jugando al strider en mi niñez ¡Ah! Ahí tiene que haber algo tío Ahí tiene que haber algo Ya lo descubriré Ahora lo tengo que descubrir ya Porque es el camino No No, aquí tiene que haber algo más por huevos Aquí no puede haber solo uno de esos A lo mejor desde ahí volveremos luego A lo mejor desde ahí volveremos luego Podríamos haber hecho lo mismo en el otro lado Seré sin normal Y yo ahí haciendo el panoli con los saltos del corpón ¡Corona de Hallownest! Hombre, el nombre le va guay Eso desde luego ¡Qué siniestro! No podemos leer ninguna de las inscripciones ¡Uh! Mineral pálido Solo queda una cosa que podemos hacer desde aquí Bueno, hay dos Una es dejarme caer Y caería a donde... No, estoy muy lejos de ahí La otra es esto Vale, caemos al mismo sitio ¡BooArns! ¡BooArns! ¡Qué falta de imaginación! Ahí debería haber pasado algo apocalíptico Enhorabuena, te has salido del puto juego Eres el puto amo Has atravesado las barreras Eres un Jesucristo del gaming Pero no, nos devolvieron a donde estamos A pesar de nuestro absurdo ingenio de Y si en vez de dejarme caer Como el fuego claramente me pide Voy un nivel más allá Rompo las ataduras del mapa Pues nada, vamos a descansar Pues a ver todo lo que hemos sacado de mapa Correccionista, hijoputa Corona, dejadlo en esta Ahí arriba está... Queda una zona Os fijáis aquí Está sin explorar eso Esto lo hemos visto desde fuera Pero no se puede acceder a ello De aquí lo mismo, de aquí nos hemos caído derechos aquí Imagino que habrá sido por pegar el dash Y a lo mejor si me hubiera dejado caer Me hubiera caído aquí Ahora voy a tener que volver a subir Y de comprobarlo Puta vida Ok, volvemos a estar aquí ¿Eso es el sitio? Si, eso es el sitio Efectivamente desde aquí no se puede acceder Así que imagino que si llegamos hasta el final Creo que me voy a chocar contra alguien No, contra algo Y a ver si puedo pasar de la peña un poco Ahora podemos subir por aquí ¿Eso se ha recargado? Muy bien Viene genial el escudo onírico aquí, la verdad Uh, casi Bueno, al menos acaba la entrada del vestiario De esos ya la tengo Ahí está el límite Que se puede ver desde aquí Hostia, es verdad que tengo que volver a subir Puta vida Bueno, hace un poco menos retra Y lo haré desde ahí arriba Si es que te dejan aquí la señalita puesta Por si estás avispado, no como yo Entonces esto, claro, no es que haya un secreto aquí Es que es por si te vas de listo Y te la pegas contra el enemigo Porque aquí Si tú te estás apriendo puedes pasar Entonces es para que aprietas a frenar Y no seas un incauco Y llegamos de vuelta arriba Y por aquí efectivamente no podemos pasar Aquí no hay nada que hacer con el aguijón Recuerdo, luz Anda, mira Algo había Dejamos aquí el sello onírico Aquí en lo alto, en la cumbre del mundo O sea, aquí caemos a la mina justo Pues nada, otro secreto resuelto Vale, y ahora yo que cojones hago Voy a volver a Boca Sucia Así que tengo un acceso directo Y vamos a matar a Zote Aquí Y aquí Ya está, se acabó Que no, que no es la nuestra, hombre La nuestra está en otro lado Es por aquí, ¿no? Sí Un gramo Aquí es la otra caída Esto ya tenemos ahora que aquí es una entrada, ¿no? ¿Cómo que sea? Vale, de estos no la teníamos Hecho bien en estar aquí Entre comillas perdiendo un poco el tiempo con ellos Vale, es aquí a la izquierda Bueno, espérate, espérate ¡Ah! Aquí había algo de cuando todavía no teníamos doble salto Esa era una tontería Un ídolo del rey Pero es mi tontería Mía y de nadie más ¡Vamos! 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 Aquí hay que seguir O sea, aquí hay nada Un segundo Vale, me gusta asegurarme Bueno, se supone que aquí no puede haber ya ni gusanito ni nada Pero tenemos eso Comprobable ahora con el mapa Aquí... No creo que haya nada, pero vamos a revisarlo Joder, la verdad que le hace falta un upgrade a ese poder, ¿eh? No hace nada Tan bichos que los mato de dos espadazos También hace falta dos de esos Pues ahí había gusanos Creo que ese era el que era de mentira Y que aquí estaría el de verdad Así, aquí comenzó la traición Aquí comenzó la sospecha, el dolor y el sufrimiento La protagonía Otro ¡Ja! Matar ¡Vacío! Es verdad que eso se podía hacer con los gusanos para comprobar si eran el de verdad Creo Queda ahí el recuerdo Hijo de puta Es más fácil romper la vidriera del gusano y empezar a dar espadazos como un descosido, ¿o no? Y aquí vamos a agarrir de nuevo Y aquí tenemos bueno No, tan bien Qué joven tienes no hice nada nuevo eso sí que es hacer una buena salida chavales pero a partir la vida no sé por qué pero voy a comprobar si los vendedores tienen algo si ya no creo que que nadie tenga nada para mí no si yo también tengo una montaña de geo a estas alturas y es bueno anda mira está cornifer ahí durmiendo será que ya tengo todos los mapas claro para nada busca más suministros ya has comprado tanto por desgracia por ahora no estás dejado sin mercancía que vender sin duda con el que se alegrarán que me pregunto qué planea gastar tanto pero ahora ha dejado las armas nada dice lo mismo estaría guay que tuviera algo de diálogo no más cornifer por fin ha vuelto a casa pero mira la está agotado siempre hace esto va frenético a cartografía un lugar y al terminar se derrumba me imagino que dormirá durante un tiempo así que aunque esté en casa sigo sin tener su compañía hay pero vamos insecto incluso con sus fallos ver su pasión por los mapas me sirve un poco de inspiración corny siempre me dice que me una a sus aventuras y siempre me niego igual debería aceptar la próxima vez nada que igual no pues digo que sí hijo de él si eres una antigua aventurera y hecha de menos la vida de la acción pues espérate que me voy a equipar Para pelear contra El príncipe gris Vamos a ver Que puedo necesitar Aparte de la fuerza de un coloso Y la voluntad Indoblegable El escudo onírico puede ser útil La mierda esta no sé si lo será La forma de un Es que el asunto Es que al concentrar Alma Podéis moverte mientras concentras Y eres un gusanito Pero no creo que seas intocable Precisamente Y el cabrón este mete daño en el suelo Es el verdadero problema Entonces creo que los efectos ambientales Como este me pueden venir más potentes Esto demostró ser bastante valioso Quizá el duro golpe sería una buena idea Pegamos fuerte Es que la piedra del chamán es cara Y requiere pegarme a él Vamos a ponerse el duro golpe Vamos a ir a lo bruto Y a lo bestia No dice la otra Que somos un puto monstruo Chungo y turbio Pues vamos a demostrarlo Soy tu peor puta pesadilla Vamos a romperte los sueños Al puto aren de la perturbada Esta No, no me da tiempo a este A meterle un golpe antes Puedo volverme a acostumbrar ahora A sus movimientos Que cabrón Que cabrón Me ha pillado bien Vaya hombre Vaya No puedo curarme Me ha pillado pero bien Golpeé a uno hacia abajo Y me dio el otro Bueno Este ya sabéis que es un enemigo Bien jodido Es lo que hay Unos cuantos intentos No nos los quita nadie No me gusta nada Sus set de movimientos La verdad No me parece un combate Particularmente divertido Fuera de que Me hayan matado X veces Francamente Si es una pelea repetible Espero que los premios Sean guay Porque No veo motivo Por el que yo Querría repetir La pelea Aquí la sabia viva Podría no ser una tontería Pasa el hecho De que solo cure La última vida No es tan útil Si le he pegado Si le he pegado el dash Para atravesarlo Ahí joder Es que no salen Los dashes De donde deberían Bueno parece que van a salir Porque parece que salen De cada uno de sus lados Pero no Los dos salen de delante Incluso el que va hacia atrás Sale de delante de él Ah mal Ahí el primer dodge Cuando me ha venido Con la espada No me ha salido bien Y me he quedado descolocadísimo Me he comido una hostia Y luego no he podido evitar La otra Pero fijaos que Cuando se estampa Contra el suelo Sobre todo cuando va Corriendo y se tropieza Vale No cuando golpea de tripa Cuando corre y se tropieza Las dos ondas expansivas Salen de delante de él No salen una de cada lado Simplemente la que sale delante Es más alta ¿Veis? Porque salen de la espada Supongo Que cabrón Ahí me ha pillado Uff que cabrón El bicho sigue por ahí Ah me ha dado No puedo creerlo Una Dos Y fuera Oh venga ya Ay no tengo las espinas Es verdad Ah joder Me empujé a mi mismo Hacia abajo Al golpearlo ¿Ha soltado uno Por la otra dirección? Creía que había soltado otro Oh que mal Creí que iba a saltar Más sobre mi Uh que mal Lo bueno es que a los bichos esos Los mato de una hostia Cuando estoy en ese estado Y lo malo es que me muero yo Eh Que llevo aparte del Llevo el duro El escudo anírico Me vale más la pena Que el tufillo Y otra cosa Es que estos son tres posiciones Con tres posiciones Me podría poner No curarse Curarme más rápido Podría ponerme Es que igual curarme tres En vez de cuatro O incluso me podría poner Esta mierda La marca del orgullo Vamos a probarlo Vamos a probar A ir sin el escudo anírico Sé que con el escudo anírico Meto mucho daño Colateral Aquí y allá Pero No sé Me da la sensación Que esta pelea La destruye la espada Y esquivando bien Eso sí Que no lo estoy haciendo Demasiado Voy a mostrar Que somos unos ninjas Joder Venga ¡Mamemar! 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 Qué cabrón Me pillo No, no me da tiempo Una tercera No me estoy haciendo mal No obstante Uy Me dio Un, dos Fuera No, 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 no Me pillo Otro ciclo más Espero que no tenga nuevos ataques Me pilla Por idiota ¿Va a sueltar un tercero o no? No Vamos Me puedo curar uno Quizá dos Me arriesgué Le tengo Me juro por si las moscas Bueno Bueno, he convertido tu sueño en tu pesadilla El monstruo ha venido y ha matado a tu Super caballero Se ha encendido una de las luces A lo mejor es que se le puede derrotar cuatro veces Creo que se ha encendido esta O a lo mejor se han apagado las demás La verdad es que no lo sé Podéis vosotros rebobinar el vid y comprobarlo Sí, aquí sigue contándome la misma historia De que soy un puto monstruo Mira, esta hora está escuchando sin mucha pasión Segundo precepto, nunca dejes que se rían de ti Los necios se ríen de todo, incluso de sus superiores Pero cuidado, la risa no es inofensiva La risa se extiende como una enfermedad y pronto todos se reirán de ti Necesitas atacar la raíz de este júbilo perverso rápidamente Para evitar que se extienda Pero ella ya no dice nada Vienes terreno a cumplir la promesa y lo he hecho Una promesa que hice hace mucho tiempo Una promesa a mí mismo Una de gloria, gloria para mí, Zotel, todopoderoso Nunca dudé de mí mismo, nunca fraque Y ahora he conseguido todo lo que deseas Lo que tú digas ¿Y ya está? Príncipe Gris, ¿tus palabras se están repitiendo? Ya no es tan genial como creías Me pregunto si la pelea la podemos repetir inmediatamente Sí, parece ser que sí ¿Qué, lo intentamos? Lo voy a intentar una sola vez A ver si simplemente es más duro, tiene más ciclos O si cambia... No mete más daño O yo qué sé O cambia algo más del entorno O lo que sea Madre mía Da que no es turbio este puto sitio, tío ¿Ha parecido más adjetivo? Eso solo me lo parece a mí Ahora suelta a criaturas que van por el suelo, tío Y que saltan Hostia, ahora sí que necesito las putas espinas Oh, también suelta de los voladores Qué cabrón No, este no me lo hago, eh Ya os lo digo Por si a alguno le cabía la duda No puedo curar una Ni eso Mal Qué mal Pues no me importa si aumenta la vida que tiene o tal Solo el hecho de los bichos que suelta Madre de Dios Daña de mucha dificultad Más de lo que parece Voy a ir a ver A los gusanitos, creo Vamos a ver ¿Cuántos gusanitos me quedan en el mundo? Dos Tres Cuatro Cinco Bueno, pues creo que lo voy a dejar aquí En el siguiente episodio vamos a hacer caza de gusanitos De los que quedan Vamos a ver al cazador Ya que pasó por allí Y derrotamos a ese guerrero onírico Y nos pasamos a saludar aquí al gusanote Si me da tiempo También me gustaría hacer la misión de la flor ¿Vale? Así que iríamos ahí abajo a ver a la doliente blanca Aquí Y de hecho me voy a dejar el marcador para que no se me vaya la olla Y eso sería todo Pues la misión debe acabar aquí más o menos Y ya de ahí vamos al final del juego No nos queda mucho más que hacer Que yo sepa Así que nada Espero que lo estéis pasando bien chicos Voy a recoger mi equipo de exploración Y nos vemos en el próximo capítulo del Hollow Knight Hasta entonces amigos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!